Vamos con el Frente Popular, para todo el beliceño que se quiere liberar. Mira su calendario. Ya han pasado cinco años. Palabras como crimen y corrupción ya no forman parte de tus conversaciones y están raramente en las noticias. Hoy es hablar de que en los últimos dos años se han generado miles de empleos y de que a los ancianos se les han regresado pensiones mejoradas. Que a nuestros hijos se les ha dado seguro de salud y oportunidades a becas. En el BPF no tenemos todas las respuestas, pero te ofrecemos hechos, honestidad, oportunidades para tu progreso. Podemos decirte dónde queremos llegar y cuáles logros podemos alcanzar juntos. Queremos tener todos nuestros hijos de 6 a 20 años estudiando y sus padres trabajando en empleos dignos y honestos antes del 2025. Que nuestra gente por fin encuentre seguridad. Que sigas de donde sigas, te sientas parte de un país unido con una misma ilusión. Una ilusión de una mejor vida, con oportunidades de estudio, de acceso a la salud, con oportunidades al progreso. En resumen, una mejor calidad de vida, con esperanzas a más. Por eso solo te pedimos una cosa, que a la hora de volver a votar, cierres tus ojos y piensas en qué país quieres vivir. Con qué gobierno piensas que podemos progresar. Con qué gobierno piensas que podemos rezar.